Música Bienvenidos a todos, Artes aquí presente, vos seguramente en tu casa, que nos estabas esperando, bueno, acá estamos. Pero ahí, ahí preparado, listo para empezar este programa que tenemos hoy, que va a comenzar con un lugar buenísimo que estuvimos, que fue... Me encanta ese lugar. ...el Mercado de Pulgas, en el marco de la noche de los museos, ahí estuvimos con Artes y con muchísimos artistas, escultores, pintores, trabajaron fotografía intervenida, bueno, y todos pintando en vivo, que eso es lo más lindo, sentir el olor al óleo, al acrílico, y ver ese momento tan particular del artista creando. Y es una energía que fluye, ¿no? Así es. Es distinto cuando uno está trabajando solo desde su taller, el hecho de, bueno, estar todos en conjunto, tiene una sintonía en particular. Y en ese lugar tan especial, que está llena de muebles antiguos y de cosas que por ahí uno las vuelve a encontrar, de alguna forma, en esta época. Así que, ¿qué te parece si vemos esta nota? Que está genial. Me va a encantar, dale. Dale, vamos. Y Artes no podía dejar de estar presente en este evento llamado La Noche de los Museos. Estamos en el Mercado de Pulgas, donde hay muchísimos artistas, hay música en vivo, como están escuchando, hay talleres de arte, y bueno, hay esa sensación de arte, ese olor a pintura, porque estamos todos trabajando, incluida yo también. Es un evento increíble y me encantaría que me acompañen a recorrerlo. Estamos con Natalia Suárez. Ella es una artista de Eureka, es una pastelista. ¿Cómo andas, Natalia? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias. Acompañada con esta bella obra que tenemos por detrás. ¿Y cuál es la idea de difundir o qué es lo que te gustaría hacer conocer sobre tiza pastel a la gente? Bueno, justamente creo que hay mucha, no sé si mucha desinformación, pero quizás la gente no tiene conocimiento, o sea, conoce la técnica, pero no tiene conocimiento de lo que se puede lograr con la técnica, ¿no? Siempre se sorprende mucho, inclusive la gente, el primer impacto que tiene frente a una obra en pastel es, no puedo creer que está hecho con tizas. Entonces el objetivo de hoy reunirnos, un grupo de pastelistas, era mostrar mediante distintos estilos lo que se puede lograr con la técnica. Así que fue una movida muy linda de gente que se convocó y realmente tomó el compromiso muy grande de mostrar esta técnica desde un punto de vista en el cual se enaltezca. Que deje de verse como una técnica que es meramente para dibujo, como se tomaba en la antigüedad. Y que pierde un poquito el miedo, ¿no? Tal cual, sí, 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 porque realmente es una técnica que es muy amena y amigable, o sea, cuando uno la empieza a trabajar se da cuenta que en poco tiempo puede lograr buenos resultados. Se trata solo de conocerla, nada más. Tal cual, y esta es la idea por la que estamos acá. Y ahora te toca el turno a vos. Ahora me toca a mí, ahora me toca trabajar. Bueno, ahora le toca trabajar a ella. Te agradecemos muchísimo y, bueno, mucha suerte en esta noche de los museos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Continuamos con mucho más. Y en otro rincón de Eureka me encuentro con Gustavo Rovira. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo estás? Con las manos en el pincel y la pintura. Sí, divino. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, ¿no? Pintando. Sí, feliz de estar acá apoyando a José. Un gran amigo, aparte una empresa que apoya siempre el arte argentino. Y ustedes lo mismo con los medios. Así que es una alegría poder estar acá en este emprendimiento que Alejandra armó aquí. También con el apoyo de Eureka y de los materiales que nos dan a todos los artistas para poder lograr un poquito de arte. Bueno, contame ya que estás, ¿con qué material estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando con un material que es muy dócil para pintar, que hace tiempo lo descubrí cuando, bueno, José me comentó que lo estaba fabricando. Y la verdad que hacía tiempo que no pintaba con textura ni con espátula. Y bueno, hoy vine con ganas sobre un papel de 400 gramos poder poner toda esta materia. Y luego, antes que seque, ya lo empiezo a chorrear un poquito. Vamos a ver qué sale. Todavía no sé ni lo que voy a pintar, así que... Bueno, entonces vamos a pasar dentro de un rato y vamos a ver qué salió. Dale, te agradezco mucho. Así que gracias a Eureka y a ustedes. Gracias a vos, ¿eh? Gracias por las lindas palabras que nos toca a Artes también. No, no, divino. Siempre los veo y lo veo que cada vez... Lo bueno, las grandes oportunidades que tenemos todos para poder salir al aire y que la gente nos conozca. Gracias por todo lo que haces. Qué lindo. Bueno, se me hizo grande el corazón. Gracias a Ceci Tordón, desde ya nuestra productora. Pero hoy me llegaste el corazón con estas palabras tan lindas para Artes, ¿eh? Gracias. Seguimos. Gracias por todo. Gracias. Y miren a quién me encontré acá en la noche de los museos en el stand de Eureka. Muy bien. ¿Vos? Todo bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Y acá estamos haciendo una demostración de dorado a la hoja. Y se acerca la gente por lo visto a preguntar qué está haciendo, cómo se dora la hoja. Bueno, despierta mucha tensión el tema del dorado porque es algo que no se está viendo mucho. Lo estamos tratando de reflotar. ¿Qué te parece esta experiencia en el mercado de Públias, en la noche de los museos, tanta gente? La verdad que es una movida muy buena. Yo generalmente todos los años salgo a recorrer museos. Este año estoy acá. Estamos con Nery, que también pertenece a MP. Y bueno, tratando de que la gente se interese más por lo que es el arte, ¿no? Bueno, te dejo seguir dorando a la hoja este gran marco que tenés bastante trabajo. Hay trabajo, sí. Tenés trabajo. Gracias, Ana. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Marce. Hasta pronto. Gracias. Y nosotros continuamos. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más. No se vayan. Y aquí estamos con Mirta Alonso en el stand de Eureka. Y demostrando... Justo tenemos acá gente que está a la expectativa mirando cómo trabaja Mirta, ¿no? ¿Cómo andas, Mirta? Nos sorprendiste trabajando. ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo para todos. Muchas gracias. En el programa. Y bueno, sí, experimentando nuevamente con la técnica, pero esta vez con participación, con público. Gente a la que ahora les voy a invitar a que se pongan a trabajar. Porque la idea de Eureka en general es que la gente se acerque al material, que lo conozca, que lo experimente. Así tiene una primera experiencia y finalmente decide a ver qué de tantas maravillas que Eureka tiene se pueden utilizar para su propia expresión. Todavía no conozco el límite de las posibilidades de la técnica. Es para experimentarla. Hay que seguir experimentando. Como experimentando esta noche maravillosa acá en el Mercado de Pulgas. Es verdad. Es fabuloso. Yo, bueno, no tuve oportunidad de ver todavía demasiado, pero bueno, un mar de gente y me parece que se va a poner más lindo todavía ahora. Así que bueno, espero que venga la gente, que se acerque y que participe y bueno, y que aproveche de los expositores, que son muchísimos. Y de la organización que fue realmente basta y con esfuerzo, pero que sale por ahora, está saliendo todo fantástico. Bueno, muchas gracias por todo. A seguir trabajando y nosotros nos despedimos en esta noche fantástica que fue la noche de los museos en el Mercado de Pulgas. Y en este caso en el stand de Eureka. Así que nos volvemos a ver en otra oportunidad, otro encuentro de la noche de los museos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos con Eureka y Nancy Cruz, que nos vino a visitar. ¿Cómo andás, Nancy? Gracias, bien. Todo muy bien, todo muy lindo. Yo estoy encantada con ese pueblo imaginario. Te gusta el pueblo imaginario. Pequeño pueblo imaginario. Sí, iluminado. Es un velador y a través de él, bueno, a la noche se ven bien las lucecitas y queda muy lindo. Entonces, ambienta, no da una luz totalmente nítida, pero ambienta. Y vamos a hacer el color de la última casita. Y bueno, vamos a desarrollar eso porque tenemos varios pasitos. ¿Cómo no? ¿Te parece? Es una técnica de cartonaje. Es una técnica de cartonaje. Vamos a usar el glazing. Vamos a utilizar el Mod Bosch, las pátinas a la cera, obviamente los acrílicos, que son unos cuantos, para hacer una mezcla de colores y que quede bonito. Así que empezamos teniendo un cartón color gris. Este es de un milímetro. Lo vamos a pintar de blanco. No me voy a detener en esto. Y después, con el papel de seda, lo arrugamos, porque lo que queremos generar en realidad es textura. Entonces, bueno, después lo abrimos y agarramos el Mod Bosch, que es un adhesivo impermeabilizante también, un barniz. Entonces, cumple varias funciones. Cumple dos funciones. Y es importante esto porque al poderlo realizar de una, digamos, permite después hacer una técnica de acuarela fácilmente, porque está muy impermeabilizado, porque cumple esa función. Entonces, adherimos. Después de hacer esto, pasamos nuevamente por arriba el Mod Bosch. Y ahí es donde yo digo que impermeabiliza el producto. ¿Sí? No me detengo en esto. Se hace esto, sobre toda la superficie. Sí. Y después, te lo alcanzo. Se le da una manito de blanco antiguo a toda la superficie. Una vez dado esto, dejamos secar, obviamente. Y en el blanco antiguo empezamos a jugar un poquitito con los colores. Y en esto vamos a hacer una mezcla de varios. Agarramos el amarillo de Nápoles, el Georgia Clay, que es un color muy lindo, muy lindo. Y aquí sería el primer color que yo voy a armar. Voy a usar una técnica de húmeda sobre él. Agrega un poquitito también de naranja. Y empiezo a darle el color. Cuando le voy dando el color, así, en la superficie, después empezamos a pasarle algún paño húmedo. Y sobre él vamos desparramando el color. Y aquí es donde empezamos a jugar un poquitito con los colores. Voy girándolo para que en realidad no quede depositado mucho color en las zonas donde yo no quiero. Voy a ir limpiando. ¿Por qué? Porque tengo la ventaja de tener impermeabilizada la superficie, que era como hablábamos antes. Aquí nosotros podemos mezclar un poquitito más uno de los naranjas con tierra tostada, sombra tostada. Te conviene empezar por los ángulos, ¿no? Que es lo que veo que estás trabajando. Empieza exactamente por los ángulos. Y aquí, donde al pasarle a los ángulos, repetimos. Pero en realidad, la cantidad no va a ser mucha la que yo voy a depositar. Después vamos a seguir jugando un poco con el glazing. Porque el glazing tiene una viscosidad que permite, cuando uno utiliza un acrílico, la viscosidad le da esa transparencia que uno busca. Porque yo retiro mucho con el agua y el trapo. Que es lo que no quiero en la totalidad. Ahí es donde yo también me puedo detener alrededor de una ventanita. Y volver a repetir exactamente lo mismo. Y ahí... Y el trapo lo vas cambiando. Lo voy cambiando la posición. Y ahí vamos dando la tonalidad que queremos. ¿Cuánto? La que quiero. Más, menos, ¿sí? Cualquier cosa se puede seguir retirando. Se puede seguir retirando. Se puede seguir agregando. O se puede seguir agregando color acorde a lo que guste. Porque el punto este es siempre tratar de no perder totalmente la luz. ¿Sí? Claro. La luz en el trabajo porque, bueno, eso hace a la diferencia. Tal cual. Aquí hemos utilizado los colores ya antes dicho. Sí. Y bueno, y ahora... ¿Está seco ahí? Exactamente. Toda la superficie está seca. Y vamos a empezar a utilizar el glazing. Esto era lo que yo les decía anteriormente. Que en realidad, bueno, logra darle una viscosidad al acrílico y la ligera. Claro. Obviamente da también una transparencia. Cuando queremos utilizar técnicas acuareladas, esto es lo que permite. Claro. Es como para hacer veladuras. Es para hacer veladuras. Y bueno, queda muy bien. Y me da un tiempo de trabajo también, que es fundamental. Claro. Totalmente. Entonces, yo vuelvo nuevamente con el sombra tostada y el naranja. La cantidad también es a gusto. Yo no puedo decir un 30 y un 20 porque es según la cantidad que quiera enfatizar el trabajo. O la sombra que yo le quiera dar. Cuando yo utilizo glazing, no lo voy a poner solamente en la zona que voy a usar. Si no, me voy a extender un poquito más. ¿Por qué? Porque si no, el pincel, en este caso el mop, se va a frenar. Ahora, entonces yo deposito el color, agarro un mop o un pincel suave y empiezo desde la punta a pasarlo. Así. Y vamos, entonces ahí, vamos poniéndolo. Depositamos el color nuevamente en las zonas donde teníamos glazing anteriormente, siempre en las zonas donde hay glazing. Eso te va a decir. Y siempre donde está la base de color más oscura, ¿no? Más oscura, exactamente. ¿Por qué? Y en los ángulos. Y en los ángulos. Supuestamente es una casita que ha ido envejeciendo con el tiempo. Genial. Hecho esto, la textura del papel la queremos resaltar un poquitito. Y con una pátina lacera, en este caso, con betún, ¿sí? Con betún lo vamos a pasar. Lo que no vamos a hacer es refregar mucho, simplemente es depositar un poco. Destacar un poco alguna... Un poquitito. Porque si yo deposito mucha cantidad, termino teniendo toda la superficie, que es lo que no quiero, ¿eh? Ay, Nancy, buenísimo. Eso. Buenísimo, ¿eh? Sí, buenísimo. Así que bueno, ahí... A ponerse a hacer estas casitas iluminadas. Estas casitas iluminadas. Los demás son con diferentes colores, con el mismo tipo y con el mismo tipo. Y a probar con material que hay un montón de acrílicos. Exacto, de muchos colores acá. De muchos colores. ¿Cómo me dijiste este color que se llamaba? Georgia Clay. Es muy lindo. Georgia Clay es hermoso. Muy lindo. Gracias, Nancy. Encantada con tu pueblo. Bueno, gracias. Te agradezco a vos, Ro. Nos vemos la próxima. Dale. Gracias. Seguimos con mucho más. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Próximos seminarios a dictarse en la artística Artcraft. Tenés mucho para elegir esta vez, ¿eh? Mirá la bandeja que te presento. La técnica es de eco-scrap. Saben que tenés pintura, papel, con diseño navideño, por supuesto. Esto te lo enseñé a hacer la profesora Alejandra Páez. También con diseño navideño, por supuesto. Miren qué cosita. Esto me encanta, ¿eh? Esto quiere decir que lo podemos colgar del arbolito o en la puerta o en alguna corona para recibir a tu gente. Precioso. Esto es Tiffany, por supuesto, a cargo de Lara Urbanek. Impecable, ¿eh? Y miren qué lindo que es esto. Esto es para hacer aromatizadores, por supuesto, ¿eh? Pero personalizados, los haces vos. La profesora Alejandra Cendra te enseñó a hacer estaño aplicado sobre vidrio. Miren qué belleza. Tenés este y este. Impecable la técnica y único. Es muy novedoso. Y esta caja que tenemos acá. Ahí está. Esto es sublimación sobre tela. Tenemos un aplique. Bueno, vieron los brillitos. Y la caja acá tiene efecto felpa. Terminaciones impecables, únicas. Como nos tiene acostumbrados la profesora Laura Patterson. ¿Cómo te comunicas con la artística? A través de la página www.artisticartcraft.com.ar. Puedes llamar también al teléfono 4777-6694. Sabés que se encuentran en la calle Coronel Niceto Vega 4688 en Palermo. Y ten en cuenta que si te suscribís al newsletter, te vas a enterar de siempre las últimas novedades, clases y seminarios que se dictan en la artística. ¿Ya elegiste? Llama. Artística Artcraft. Un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte realeza, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio. Recorre nuestro catálogo. Registrate y enterate de todas las novedades. www.artisticartcraft.com.ar Si querés, Ro, te muestro a vos y a todos los que nos están viendo lo que nos dejó Rosana Ovejero, con Eterna, por supuesto. Viste que ella siempre hace cosas lindísimas, las cosas fuera de serie. Bueno, ¿las querés ver? Lo vemos. Vamos. Hola, gracias chicas. Bueno, en esta oportunidad les quiero invitar a que puedan llegar a trabajar en este cuadrito, el que ustedes ya vieron, que es el motivo de una iguana, en el cual voy a trabajar con puntillismo. La idea es que ustedes puedan tener la posibilidad de realizar esta técnica en diferentes superficies. Yo estoy trabajando en fibro fácil. Ustedes lo pueden hacer sobre cualquier pieza y, en este caso, sobre una pieza cortada en láser. Primera medida, necesitamos un fibro donde lo vamos a pintar con base acrílica color chocolate. Lo lijamos y después por encima le damos una mano de acrílico decorativo premium color tierra sombra tostada. Una vez que tenemos el soporte listo, lo único que vamos a hacer es más o menos plantear dónde ubicaríamos nuestra iguana y después bocetar con líneas para hacer el motivo que ustedes vieron. En este caso se hizo con tres colores. Vamos a trabajar así de esa forma y después, si es necesario, agregamos otra. Contado este paso, que es el soporte, vamos a empezar a trabajar con la iguana. Dejo de lado este y tengo la iguana aquí. Esta iguana es de fibro fácil, como les conté, cortada en láser y tiene una mano de base acrílica color tierra sombra tostada o chocolate. En un marrón lo utilicé, no use negro. Sobre este yo voy a lijar y voy a empezar a trabajar con los esmaltes acrílicos al agua eterna. Estos mismos son ideales para cualquier tipo de superficie que vaya a estar a la intemperie. Lo que tiene de bueno es que nos brinda un acabado, un brillo totalmente natural y sin necesidad de barnizar. Voy a comenzar a trabajar, como les conté, con el puntillismo. Pero les quiero mostrar que se puede hacer bien con el cabo de un pincel, que es lo que yo usé, o también se puede utilizar estos disquitos que vienen para hacer diferentes tamaños de puntos. El que tiene el material lo puede usar el que quiera. Yo usé el pincel. Les cuento. Tenemos en la paleta esmalte acrílico blanco, que es con el que voy a empezar a marcar las manitos, las uñas de la iguana. Fíjense, yo cargo el esmalte y voy directamente trabajando sobre la superficie, brindando diferentes cantidades de puntos. Uno cerquita del otro. La carga generalmente me va a responder, me va a servir para tres puntos. Ustedes van viendo, de acuerdo al tamaño y el sector, quizás necesitan tamaños más chiquititos. La presión que ustedes den y la carga que tiene el pincel va a dar el tamaño del punto. Viendo esto, este paso que ya está, yo quiero pasar a uno más avanzado que ya tiene varios colores. Les quiero contar que también se puede dividir. Yo acá en la cabecita la fraccioné como para delimitar y elegir el color que yo deseo trabajar. En este diseño, en este trabajo, estoy usando verde bambú, anaranjado, blanco y amarillo dorado. Teniendo en cuenta esto, que ya está marcado y delimitado los sectores donde después se van a agregar los diferentes colores, se puede empezar a trabajar perfectamente con el color que se decida. Dejamos ahora este paso de lado y voy a uno que ya tengo más avanzado. Dejamos de lado. Paso a una iguana que ya tiene todos los colores aplicados. En este caso tiene, en el sector de la cabeza, el verde bambú como les conté. Después tiene amarillo dorado, anaranjado. Acá están los sectores que yo ya estuve delimitando. Se empezó a rellenar el trabajo con este método de puntillismo, usando los colores que recién les conté. Vamos a trabajar en la parte de la cola. Tenemos naranja. Vamos a cargar un poquitito. Estamos trabajando al aire libre, en un lugar muy bonito, muy cálido. Y lo que nos da es la posibilidad de trabajar tranquilas, libres, pero con un poquito de rapidez. Porque el esmalte tiende a secarse muy rápido cuando está así al aire libre. Este es un producto que seca rápidamente y su curado final es a partir de las 72 horas. Ténganlo en cuenta, el color natural, el color, el brillo que tiene es propio del esmalte. Esta pieza no está barnizada. Ustedes si miran después el trabajo terminado, sí se barnizó la base que tiene acrílico, pero no la iguana. Tengan en cuenta que este trabajo es muy fácil, fácil de realizar, fácil de buscar un diseño, de crearlo. Como les conté, no hay difícil trabajo con esta técnica. Ustedes lo único que tienen que buscar es el soporte, el que decidan por qué se puede hacer sobre cualquier superficie y terminar de trabajar. En este caso, fíjense que el color, el brillo es natural propio del esmalte acrílico al agua Eterna. Las invito a que lo prueben. Y éxitos. Gracias. Pinturas Eterna es una empresa dedicada a la fabricación de materiales para arte, nueva imagen institucional, más de 10 líneas de productos artísticos, fabricación nacional y máxima calidad garantizada. ¡Uy! ¿Quién es esta chica que tengo acá a mi lado? Ella es Feli Aldatz, la responsable de estas bellezas, podríamos decir, de estos rostros que siempre nos ha acompañado durante estos cuatro años. Feli Aldatz con nosotros, ¿no Gaby? Que cada vez nos cuesta más. Feli decir... No, eso no se cuenta. ¿A vos cada vez te cuesta más arreglar esto? Ah, no, es buena. No, no, es buena. ¡Qué buena que es! Es buenísima, es buenísima. Sí, lo que importa es lo de adentro. Hay que ser auténtico. Tal cual. Hay que ser auténtico. Y bueno, y Feli nos ayuda a remarcar todo eso, que lo de adentro se trasluzca afuera, pero mucho mejor. Seguro. Así que Feli, bueno, este año que nos acompañaste, te vamos a despedir para el próximo, pero vamos a seguir con ella trabajando y le vamos a mandar un beso muy grande también a Flor, que también nos estuvo acompañando, que también nos siguió maquillando a nosotros y a toda la gente que nos vino a visitar aquí en Artes. Sí, me vino a reemplazar que yo no estuve y vino ella a dejar las lindas a ustedes. Muy bien. Más lindas. Más lindas. Más lindas. Más lindas, Feli, que no te salga. Más lindas. Feli, ¿vas a seguir trabajando en el verano? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, sí. Sigo con mi escuela de maquillaje, que se llama Espacio Fusión. Así que siempre dando clases y cursos. Y nada, trabajando siempre en maquillaje. Es muy buena profe, así que bueno, búsquenla en la web. Ya saben. Y Feli, bueno, les va a dar unos tips bárbaros. Más allá de todos los que tenemos grabados. Te enseña cómo maquillarte, cómo disimular algunas cositas de la cara, ¿no? Esas imperfecciones. 20 años menos. Feli. 20 años menos. Feli te lo cuenta y te lo enseña. Gracias, Feli. Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias a Artes por siempre confiar en mí. Y nada, acá estamos y sigan disfrutando. Bueno. Y yo, hablando de disfrutar, las invito. 28, 29 y 30 de noviembre vamos a estar en North Center, en Open Arts, que es la segunda edición de este año, 2014. Y vamos a estar pintando y desde ya vamos a estar junto a Artes. Así que, si quieren dar una vuelta y recorrer y ver arte, bueno, serán bienvenidas, ¿eh? Me encantó. Así que, bueno, nos esperamos. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Feli, gracias. Te vemos el año que viene. Dale. Feliz año, ¿eh? Feliz año. Y bueno, feliz, feliz año. Feliz, feliz año. Ahí está. La próxima semana te vemos. Como siempre. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.